Randy Orton, nuevo campeón de los Estados Unidos. Aquí analizaremos la posible consagración de la víbora, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown luego de un gran show de WrestleMania y definitivamente hay cosas picantes que han quedado, como por ejemplo Randy Orton, no pudo ganar en WrestleMania, pero quizás podría ser un futuro potencial rival, una vez más, pero esta vez de forma individual, al título de los Estados Unidos. Lo que vivió en WrestleMania fue algo increíble, estuvo a punto de ser nuevo campeón, pero la astucia de Logan Paul perjudicó los planes de la víbora y eso obviamente trajo un cierto fastidio y malestar. Recordemos de que en WrestleMania, Logan Paul, Kevin Omos y Randy Orton se enfrentaban, esto sucedió la semana pasada en WrestleMania, fue un combate increíble, tenían reglas picantes, sobre todo porque no había descalificación. Y eso fue bien aprovechado por Kevin Owens y por Randy Orton que de frente querían dejar a un lado a Logan Paul como el campeón defensor, quien en ese momento era él. Y la verdad, se disfrutó demasiado este combate. Hubieron momentos en los cuales Kevin y Randy Orton tuvieron que atacarse, ya no quedaba de otra. Ya se acabó el equipo, la alianza y tenían que ir con toda por este cinturón. Pero esto fue bien aprovechado por Logan Paul, una malopla que en un segmento del combate estuvo a punto de usarla, pues creo que ahí fue el punto que aprovechó bien un descuido y obviamente para ganar y obtener el campeonato de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué es lo que viene para Logan Paul. Creo que el potencial rival tiene que ser Randy Orton. Y aquí muchos se preguntan si realmente Randy Orton se retará a Logan Paul por el título de los Estados Unidos en Backlash. ¿Será que realmente Randy Orton busca extender una vez más un campeonato grande? Bueno, el tipo no gana un título hace rato, eh. El último título que tuvo fue el título en parejas que lo compartió con Matt Riddle. Eso fue justamente en el año 2022. Así que, bueno, por ahí ha pasado muchísimo tiempo. Ahora Randy Orton tiene que enfocarse este año 2024 en ganar algo. Y como está en SmackDown, pues lo más lógico es que puede ir por los campeonatos de los Estados Unidos. A menos de que busque generar de nuevo un equipo. No estaría nada mal, eh. Hoy poner los campeones en parejas de SmackDown, Son, Thierry y Grayson Waller. Quizás, tal vez, podría generarse una nueva faceta con Randy y podría apuntar también por ahí. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, hay que estar atentos porque ya el evento de Backlash empezó la cuenta regresiva. Y es en mayo de la primera semana en Francia. ¿Qué piensas tú? ¿Será que tendríamos en el futuro Randy Orton Logan Paul en Backlash? Por favor, coméntanos. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.